Transmisión especial, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional a través de 860 Radio Noticias y el día de hoy con el primer juego de la serie entre Garzas de Plata y los Indios de Juárez. Saludo con mucho gusto a nuestro coach estrella, analista, comentarista Javier Mendoza. ¿Cómo estás coach? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal gente? Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí listos para presenciar el primer reencuentro de la serie entre Garzas de Plata e Indios. Se torna importante, es un equipo que ha estado jugando muy bien Garzas de Plata. Ahora, ahorita es muy complicada esta visita para Indios, hay que aprovechar la localidad del 100%, Carlos. Totalmente, Chente Núñez, contra el tiempo, buenas noches, tardes, noches, bienvenido. ¿Y cómo están esos rosters? Bueno, pues buenas tardes, es un gusto, un placer por él lo saludar a través del 860 desde la parte central. Aquí en el Juárez Histórico, donde estamos llevándoles del Nery Santo ya en unos momentos más. Les vamos desglosando cómo será el roster de cada uno de los equipos. Por lo pronto, Carlos, vámonos a las acciones. Un gran partido se espera esta noche. Trepidante serie, el equipo de Indios salta a la duela con su cuadro titular. Solárez, Camacho, Vernon Goodrich, Marcus Morrison y Tony Bennett. Este es Camacho, se eleva la suelta y la falla, le comete falta. En apariencia fue el número 24, Stephen Soriano, de los jugadores más destacados por parte de los visitantes. También está en la duela Israel Gutiérrez, un viejo conocido de la afición de Ciudad Juárez, hombre que ya estuvo en la selección nacional mayor, en la selección nacional universitaria. También está con el número 8, Martín Samarco, con el número 1, Teirón Guay. Y bueno, aquí está Camacho anotando el primer punto para Indios, para su cuenta personal y del partido. También, bueno, pues el equipo de Pachuca, hay que decir, que es de los que viene remontando, ya está en este momento en la cuarta posición de la tabla de posiciones, a reserva de confirmar. Y trae jugadores que, bueno, a este equipo coach lo han venido reforzando a lo largo de la temporada. Así es, Carlos, inició un poco mal en la temporada, no lo que se esperaba de ellos, entonces empezaron a hacer ajustes. Aquí vemos un triple por parte de White, y sí, como lo mencionamos, y en estos últimos juegos trae una racha ganadora bastante importante, y ha estado escalando peldaños hasta cuarto lugar, como lo mencionas, con oportunidad de ponerse en tercero. Ahí está el equipo de Indios, al ataque por el conducto del 54 Indios, con su uniforme blanco a la media vuelta. Gancho de mano derecha del de Obregón. No, decía el de Obregón, ayer le decía en el programa que si era de Hermosillo, y me dice, no, 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 soy de Obregón. Defendió la casta, luego, luego, allá va, este número 4, de los norteamericanos, de los visitantes. Wayne Chilm, la recupera Indios. Tony Bennett, allá va con su número 15. Si la memoria no me falla, pues le creció la... ¡Ándele! Es de 3, este escamacho. La pizarra de 8.60, Radio Noticias, que nos indica Garzas 3, Indios 7. Se juega el primer cuarto, le quedan 8.23. Y se dejó la barba, gente, Tony Bennett. Sí, ahora lo vemos con esa barba, número 54. Carlos, decía que era de Hermosillo, y que él había iniciado jugando basquet, béisbol, ayer Jorge Camacho. Sí, efectivamente, y hay falta, en este momento vamos a ver a quién le marcan la falta. Al número 42 de los locales es Vernon Goodrich. Por cierto, en días pasados se hizo oficial por parte del equipo de Indios. Cambiaron al preparador físico, el profesor Servando Cruz. Ya no es más el preparador físico, ahora es el doctor Gustavo Sierra. A la línea de castigo, el número 8 de los visitantes, Martín Samarco. Que ahora la pizarra nos indica 4 Garzas, 7 para los Indios. Poco a poco la gente empieza a llegar aquí a la catedral del básquetbol en Ciudad Juárez. El segundo intento es bueno, 7 a 5, Indios al ataque, el equipo de Garzas de Plata con un uniforme en color naranja. Los números en negro, penetraba Tony Bennett, no entendió la jugada Vernon Goodrich. Pierde el balón el equipo de Ciudad Juárez. Allá va de nueva cuenta, Garzas de Plata al ataque, la suelta el número 4, la buscaba de 3. Wayne Sheen la falla, la vuelve a intentar y ahora sí, no tuvo piedad señores. Esto es de 3 y se pone 8 a 7, se pone por primera vez el equipo de Garzas de Plata arriba. Y bueno, recordarle a usted que sigue las acciones a través del canal oficial de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en YouTube. De que los indios no pudieron jugar su serie contra barreteros de Zacatecas. Porque las protestas, los bloqueos de carretera, pues no les permitieron avanzar hasta Zacatecas. Se quedaron en la ciudad de Chihuahua. Y cuando venían de regreso a Ciudad Juárez, no pudieron regresar a Ciudad Juárez. Se quedaron dos días coach en Chihuahua. Y el gimnasio Quevedo les sirvió de casa de entrenamiento. Híjole, qué lástima, Carlos, qué lástima que el deporte sufre ese tipo de situaciones. Y no solo el deporte del país en general, pero bueno, le tocó a los indios no poder ir a tierras zacatecanas. Para poder llevarse a encuentros contra barreteros. Y ahorita, pues la renaudan que ya tienen fecha, ¿verdad? Si mal no entiendo, Carlos, esa serie. Sí, la primera semana de febrero. Correcto. La primera semana de febrero. Y mire, gracias a Armando Mendoza, que le voy a pedir también que me anote los nombres de los compañeros. Ahora vino el equipo completo de 860 Radio Noticias. Gelman Torres esta noche no está en la banca por suspensión de dos juegos, por acumulación de faltas técnicas. De acuerdo al reglamento de la liga, Gelman Torres no va a estar en la banca en apariencia, ni este día, ni el próximo sábado. Pero, Solares, el capitán, la pone de tres puntos. Así es de que tuvo acumulación de faules técnicos. Chente Núñez, el coach de Ciudad Juárez. Y no verá, pues, el partido en donde es su costumbre en la banca. Sí, ahora está a cargo del equipo Ray Torres, cuando vemos que encestó el número 4 del equipo visitante, tres puntos más. También estaba viendo algunos datos de Pedro Monteiro, ya no está con el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por parte del equipo de visitantes, y pues es de la gente que inició la temporada, Carlos. Ahí está el equipo de los indios, falla Marcus Morrison, la recupera Garzas de Plata. Buen tapón que le hace Tony Bennett, aunque usted no lo crea, a Samarjo. Allá va hasta la cocina, a un lado, Jorge Camacho, la busca de tres y la falla. La recupera este número 1 de los visitantes, Tyrone White. Allá viene, él solo hizo toda la jugada, la busca de tres y la falla. La recupera, ¿quién? Para indios, Tony Bennett. Está dándole calma a las acciones. Y el día de hoy, transmitiendo para el canal oficial de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, Armando Mendoza Jr. Y su alma, está solo. Así es de que le mandamos un saludo. Y saludo a toda la afición de Pachuca Hidalgo. No sé si la memoria me falle, pero yo no recuerdo en el pasado, Coach, equipo de básquetbol profesional en esta ciudad. ¿Sí ha habido? Sí ha habido, Carlos, sí ha habido, pero tenemos que remontar al año 2001, si mal no recuerdo. Ahí existía el equipo de Pachuca. Ahí me tocó ir como jugador, aquí cuando representamos a... ¡Uf! Entonces sí, ya llovió. Ya llovió. Todo está ahí de nuestra cueva por allá. Tuvo incluso un juego de estrellas por allá en la ciudad de Pachuca. ¿Se llamaban igual Garzas de Plata? Así es. Y juegan en un gimnasio que se llama Carlos Martínez. Es un gimnasio con una capacidad para 6 mil personas. Renovado, Chente, que por cierto cuando inició la temporada no estuvo listo. Hay que recordar que Indio ya estuvo ahí en Pachuca. Ya el apellido no es de gratos recuerdos para el básquetbol de nuestro país. Un individuo que lo que se decía más frecuentemente era que tenía secuestrado al básquetbol de nuestro país. Y bueno, pues a raíz de eso se perdieron generaciones de basquetbolistas, generaciones de jugadores que no vieron acción a nivel internacional. Foul del número 4 de los visitantes. Así que es... Pues ya es el tercero. Wayne Cheese. No, es el primero. No, es el 2, mira, ya están oficialmente diciéndolo. A ver, porque el otro era el 24. Stephen Soriano es el hombre que llevaba. Hay otro foul que se nos perdió en el camino. Ahorita lo encontramos, vas a ver. Allá va Tony Bennett de los Indios. La busca de 3. Sí, señores, es de 3 puntos. Esto se pone 11 a 13 a favor de los Indios. Y quiero saludar y darle las gracias a todo el equipo de transmisiones de Organización Mega Radio. En la cabina de Arnulfo Martínez. Arnulfo, mi buen amigo, le mando un saludo. Y aquí en el equipo de controles remoto está Fernando Oroña, Miguel Ángel Cordero y Alonso Díaz. Así es de que a todos ellos un saludo y un agradecimiento. Y mire, en esta jugada Israel Gutiérrez la dejó ir. Y antes de iniciar el partido comentábamos... Ah, no te pusieron, fíjate. Puros amigos. Y Armando Mendoza, senior, también al frente de todo el equipo. Allá va Tony Bennett de 3. La busca. Comentábamos que Israel Gutiérrez era un joven que cuando se hizo la primera temporada de la Liga AVE fue puntal para que el equipo del TEC de Monterrey, Campus Pachuca, lograra ese primer campeonato. A raíz de eso, los ojos de la gente que dirige el básquetbol de nuestro país, lo vieron, fue parte y compañero de Alex Garay en la Universidad Mundial que se celebró en Kazán, Rusia. Ahí está la media vuelta, está anotando este número 4, Wayne Shield, y portó la cazaca nacional universitaria. Y después estuvo en España y estuvo también en nuestro país, primero en España en la competencia preolímpica y en nuestro país en el repechaje. Pero ahora, pues, sus números no hablan muy bien de él, coach. Así es, ha estado batallando en cuanto a números se refiere. Él es un puntal de este equipo, él es el 5 natural de este equipo que ha estado iniciando. Y recordemos que él es de Hidalgo precisamente, entonces, es el estandarte de este equipo, pero sí ha tenido una temporada baja para sus estándares como jugador. Ahí está el equipo de Indios al ataque, hace una finta, quiere penetrar Bennett, la suelta, la falla. El que lo tapó fue Wayne Shield, va el pase, la corta, Jorge Camacho, hace una finta, la suelta buscando de 2, es de 2. Y Chente, pues, el que lleva el 90% de los puntos de Indios es el de Sonora, Jorge Camacho. El número 6 lleva 9 puntos hasta este momento del partido que se han jugado prácticamente ya 7 minutos. Ahí está Wayne Shield, le cometen falta, vamos a ver, es del número 6, Jorge Camacho. Y la pizarra que nos dice 13 a 15 a favor del equipo de Ciudad Juárez, pizarra 8 a 60 en el cronómetro de organización Megaradio 3.05 por jugar de este primer cuarto. Y ahí está Wayne Shield, que anota el primer tiro de castigo. El partido, si no hay cambio de disposición, se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde. Yo le invito para que se dé cita. Y bueno, ahí está anotando el segundo. Y ahora esto se pone 15 a 15, sería el primer empate del partido. Ahí está el primer empate de este encuentro. Marcus Morrison, que si no me equivoco, este partido, Indios no... Ahí está, caramba, el hombre que menos se imagina uno que recupera rebotes ofensivos. Tony Bennett por Indios lo hizo, pero el contrarremate lo falló. Se va una buena oportunidad y allá va Israel Gutiérrez. La tuvo, la falla contra el tablero y allá va la descolgada de Tony Bennett. Y además, para hacerlo más espectacular, gente, Jorge Camacho se cuelga del aro. Sí, se vio impresionante, pero un partido muy peleado, Carlos, desde el principio. Estos dos equipos, cuando vemos ese uniforme naranja que ha prevalecido en varios de los equipos de esta liga, es algo que me sorprende, Carlos. Sí, Correcaminos es su color natural de Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, tanto en básquetbol como en fútbol. Wayne Shee, por los visitantes, allá va, se anima, la busca de tres. La falla, Jorge Camacho sintió cuando pasó este número ocho el airecito de Samarco. Allá va, Vernon Woodrash, en su cara la retaca. Estaba enfrente el número cuatro de los visitantes, no, el número sí, Wayne Shee, y bueno, qué falta de respeto, coach de Vernon. Qué bonita canasta acaba de ser este Vernon ahí, cuando básicamente brincó por arriba de Israel Gutiérrez y termina siendo una clavada muy espectacular, Carlos. Allá va Morrison, la falló el equipo de Pachuca, y de tres, qué buen momento están pasando los indios en este momento. No me extrañaría que el coach visitante pidiera tiempo para cortarle el ritmo. 15 a 22 a favor de los indios, Alan Olivas, parece que va a ser el primer cambio. ¿Por quién? Por Vernon Woodrash, seguramente. Parece violación, sí, señores, es violación, y aquí está el cambio. Entra Alan Olivas y después de esa clavada espectacular que hizo Vernon Woodrash, se cansó, sí, ciertamente, sale a descansar. Yo le quiero informar a usted que nos sigue en El Paso, en Las Cruces, ahí en Pachuca, en toda la República Mexicana y el mundo, porque a través del internet lo puede ver, a través del canal oficial o seguir esta transmisión. Vernon Woodrash llegó tarde en la temporada, es el refuerzo más reciente del equipo de indios, pero no llegó en buenas condiciones. Había estado jugando un promedio de 10, 13 minutos nada más, porque pues no estaba en buena condición física. ¡Tómala! Ahí está este 23 de los visitantes. Rommel Beck, un viejo conocido que además ya portó la casaca nacional, este veterano, coach Javier Mendoza. Correcto, correcto, es un veterano, pero le queda mucha cuerda, Carlos, es un tremendo jugador, sobre todo a la hora de descestar, no pueden hacerle mucha confianza a indios. Creo que anda un poquito lastimado, le estaba pidiendo cambio al entrenador Sintrón. Así es, Rommel Beck, que nos tocó verlo jugar aquí con la selección mexicana en aquellos encuentros frente a Cuba. Y bueno, y entra un refrigerador, digo con todo respeto, verdad, por los visitantes. Está Oriaki, bonito pase picado, y elegantemente de espalda la nota el número uno, Tyron White. Dos puntos más para la causa visitante, 20 a 24. Israel Gutiérrez fue el hombre que dejó la duela, y el hombre que ingresó fue el 42, Alex Oriaki. Y, caramba, bien buscada, Jorge Camacho no anda bien, lo dije en el... Son para ganarse aquí en casa y tratar de escalar las mayores posiciones posibles, porque recordemos, el primer lugar es Fuerza Regia, y el que pase en octavo la va a tener muy complicada para poder avanzar a semifinales. Carlos Toizán ya está en la duela, se apoya en White, este que la suelta a la buscada de tres, la recupera Oriaki por la causa visitante, otra vez White la falla. Y allá van los indios, la descolgada, el rompimiento, y bueno, comete una falta Toizán, la vio todo el mundo, menos los árbitros, pero ahí está, desde la caseta de cobro de la avenida Juárez, el señor Tony Bennett anota tres, esto se pone 20 a 27 a favor de los indios. Segundo cuarto, 9 a 21 por jugar en el cronómetro de Mega Radio, Carlos Toizán, allá va, quiere penetrar, se apoya en quién, en Samarco, Samarco que tiene, ahí está, está ofensivo, ofensivo, y oiga, viene la temporada de Óscares, yo le sugiero a la directiva de indios que registre a Marcus Morrison, se la vendió al árbitro Chenti y se la compró. Sí, ahí estaba muy cerca, Armando Ramos, uno de los árbitros, a igual que Bruce Palacios y Alberto Achotowi, son los tres jueces que están ahí en la cancha esta noche, ya conocidos, Carlos, y esa jugada por parte de Marcus Morrison, a final de cuentas le dan la pelota al equipo de los indios de Ciudad Juárez. René Esparza ya está en la duela, este joven de Ciudad Juárez, estudiante de la Universidad de Nuevo México en Las Cruces, hay una falta, parece que es del 20, también jugador que entró de cambio, sí, es correcto, del señor William Orozco, hay falta, y muy temprano en este cuarto el equipo visitante ya se puso con dos faules, René Esparza, le decía yo a usted, también juega con el equipo de la Universidad de Nuevo México en Las Cruces, de Los Águis, desconozco si ya está de vacaciones, no estaba entrenando regularmente con indios, y vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Taminó? No. Una falta ofensiva, Carlos. De Arim Solares. De Arim Solares, marcó el número uno correcto. Ahí está Arim Solares, comete falta ofensiva, 20 a 27, marcador 8.60, Radio Noticias, se juega este segundo cuarto, 8.48, por jugar en este cronómetro de organización Mega Radio, ahora se anima el 20, no supo qué hacer, parecía violación, no hay nada, se apoya Noriaki, allá va con su humanidad, falta de olivas, es la función de Alan Olivas, pero ¿cuántas veces hemos visto esto, coach, de que la corpulencia del jugador contrario sobre Alan Olivas se impone? Pues es el trabajo que le mandan hacer a Alan. Claro, claro, es el gasto que tiene que hacer Alan Olivas, pero vemos que la condición física de ambos jugadores en ese duelo, entre Alan Olivas y el jugador de Garza Plata, pues es eminente, de verdad, es un hombre muy corpulento, como le decías tú, sin fatal respeto, pero es un refrigerador totalmente ahí abajo de la pintura. Allá va Oriaki, precisamente es él, el señor Oriaki, quien anota el primer tiro de castigo, 21 a 27, a favor del equipo de Ciudad Juárez, el segunda oportunidad, escucha usted al respetable, haciendo su papel, la suelta, y bueno, tiene técnica, hay que decirlo, porque ve uno de repente a cada tronco a la hora de tirar de la línea de castigo, sí, exactamente, Jorge Camacho, que la buscó de todas las formas, no pudo soltarla de la forma correcta, muy descompuesta, y la falla, la recupera Samarco para el equipo de Garzas de Plata, este equipo que ha venido remontando, está en el cuarto lugar, William Orozco, la busca de tres, la falla, qué buena forma de recuperar, del local René Esparza, número dos en los dorsales, hace una finta, elegantemente le rompió la cintura a Carlos Cuisán, pero después perdió el balón, Samarco solo hizo alma, la busca de tres, la falla, la recupera otra vez, ¿quién? René Esparza, y les dice Ray Rodríguez, el hombre que hoy es el hombre, el de la responsabilidad en la banca, dice, tranquilos, tranquilos, bueno, lo dijo en inglés, take it easy, man, y los calmó ahí a todos, ahí está Jorge Camacho, ¿para quién? Para Capitán Arín Solares, la suelta el zurdo contra el aro, la falla, 7'37 por jugar de este segundo cuarto, bueno, Samarco no se enteró que recibiría el pase, allá va René Esparza, señores, es de tres, es de Juárez, y se llama René, René Esparza. Y de Pachuca, Hidalgo particularmente, se le conocía a esta ciudad como la cuna del fútbol de México, ahí fue donde inició, cuando los mineros ingleses llegaron a este país, precisamente a la explotación de los metales, y ellos, pues allá ya conocían el fútbol, y acá lo desarrollaron, pero ahora el básquetbol ha ganado adeptos, tienen una buena organización, tienen un buen gimnasio, y va Okiari, se da la media vuelta, y pues salen Olivas, imposible detener a este hombre, es muy ancho, no lo puede detener, es más fácil brincarlo que darle la vuelta, y allá va Indios al ataque, con Arín Solares, ahora es René Esparza, que tiene la marca de Tuzán, se apoya en Olivas, Olivas para Esparza, de hasta debajo del aro, y parece que la tocaron, sí, fue Okiari, el hombre que la tocó de última instancia, va a haber un cambio por parte de los indios, va a ingresar el número 20, Alex Garay, y viene Jorge Camacho, mire, yo no lo veo bien a Jorge Camacho, y descansó una semana, o una de dos, ya cambió el estilo de correr, vamos a ver qué es lo que le pasó, ahí está Lano Olivas, quiere penetrar, lo hace, hay falta, de Okiari, sí, y mire, no le hizo falta, nada más lo empujó con el pecho, pero bueno, lo que pasa es que es duelo de postes, ¿no Javier? Sí, así es Carlos, obviamente, como mencionamos, es bastante pesado Okiari, a comparación a Lano Olivas, entonces el más mínimo empujón, y parece que lo había aventado a propósito. Así es, que lo desplaza, allá va René Esparza, tiene la marca, la defensa incisiva de Carlos Tuzán, y mire, se los metió a todos, pero el tapón de Okiari, otra vez hasta la cocina, René Esparza, Chente, pero lo volvieron a taponear. Sí, ya van dos ocasiones en las cuales Esparza llega hasta abajo del tablero, pero desgraciadamente en el último momento, la vez anterior, con un quiebre de cintura, lo pararon, y ahora con el tablero, a la altura del tablero, lo detuvieron, así que pues se ha visto bien en esta ocasión Esparza. Allá va Carlos Tuzán, por la causa visitante, Garzas de Plata, el ataque, pase picado, para San Marco, para atrás, al 20, bonita canasta de William Orozco, se comieron a la defensa de los indios, y ahora los de blanco al ataque, los de Ciudad Juárez, los de la frontera, René Esparza, que espera el bloqueo, no funciona, se apoyan a Arim Solárez, Arim Solárez para quién, pase picado para Morrison, no se entendieron, la recupera indios por conducto de René Esparza, ahora es Garay, el James Harden de Ciudad Juárez, por la barba, allá va el señor Alan Olivas, lo taponea, el número 20, se aceleró Alan Olivas, y llevó William Orozco, y le taponeó el tiro, a la canasta, coach Javier Mendoza. Así es, aquí una jugada que va a sacar indios, Carlos, pero solamente en un segundo, el reloj de tiro, hay que hacer un tiro muy rápido, para no hacer una violación, de reloj de tiro, en esta posición. 5.56 por jugar, de este segundo cuarto, en el cronómetro de organización Mega Radio, Bennett para Garay, y esa la busca, ni siquiera tocó el aro, allá va el rompimiento, de Garzas de Plata, otra velocidad, y pues perdió el control del balón, la pisó, la apunteó, este número uno, el señor Terón White, y hay un tiempo pedido, por parte de los indios. Un encuentro bastante interesante, ya que hay muchos jugadores, que jugaban con fuerza de reje el año pasado, y ahora están con toros de Nuevo Laredo. Yo le recuerdo, Inchente, no vayas a faltar, próximo jueves 19, y sábado 21, los indios reciben a los toros de Nuevo Laredo, Chente. Aquí estaremos, Carlos, cuando ya se inician de nuevo las acciones, por ahí en la cancha, la ventaja, solamente cuatro puntos, para el equipo de los indios de Ciudad Juárez, Carlos. Para los indios, Morrison, Bennett, Garay, Solárez, Yolivas en la duela, allá va la penetración, otro tapón que le hacen a Garay, y si contamos los tapones que lleva Okiari, ya lleva tres o cuatro, coach. Sí, hemos visto, así es, tres o cuatro tapones, lo que está pasando, Carlos, es que está atacando muy bien indios a la canasta, pero tienen que hacer ese pase extra, a la hora de ir a ejecutar el tiro, porque se entrega Orozco, se entrega Okiari, a la pelota, y están forzándolo, contra dos hombres muy grandes, y que brincan muy bien, mira, ahí vemos otra vez, hay que atacar a la canasta, buscando la, mandar la tensión defensiva, pero buscar al hombre solo, que quede en el perímetro, ahí es lo que se le, bien, ahí en Olivas, le regresó uno de los ocho tapones que ha hecho, caramba, que falta el artero de Marcus Morrison, faltó, muy muy artera, un codazo de Morrison, prácticamente, sobre el rostro, y bueno, aquí no puedes defender lo indefendible, coach. Sí, así es, fue exactamente aquí en frente de nosotros, a la hora de brincar, ve que el jugador, Carlos Ticén, está abajo de él, y le deja caer el codo, de una manera, huella, puede ser hasta intencional, si me lo permite. Sí, totalmente una actitud, otra serie muy difícil, también el sábado, 21 de enero, a las 7 de la tarde, el balón va a ser para Garzas de Plata, Samarco, se apoya en Toussaint, Toussaint, ¿para quién? Para el número uno, para White, y hay una falta, ¿de quién? ¿de Oriak Okiari? Falta ofensiva, así es, ahí está, y le están marcando que es de, el número 42, Alex Oriaki, ahí está, la segunda falta, del encuentro, para este, corpulento jugador, por parte de los visitantes, está Toussaint, está White, está Orozco, está Okiari, y está Samarco, ahí está Tony Bennett, los indios al ataque, tiene la marca, de Carlos Toussaint, para Morrison, están jugando de forma tranquila, ahora es Vernon Goodrich, buscaba el pase picado, no le hace, allá va Bennett, la búsqueda de tres, contra el aro, y Okiari se queda con el balón, 26 a 30, a favor del equipo de los indios, jugándose el segundo cuarto, de este primer partido de la serie, Samarco, que tiene la defensa de Morrison, número 54, no funciona el bloqueo, para William Orozco, el 20, la búsqueda de tres, la falla, la recupera Capitán Arim Solares, recibió un empujón, pero no marcaron nada, allá va Tony Bennett, número 15, Capitán Arim Solares, número 1, una finta, para Alex Garay, también, busca la penetración, se detiene, Bennett está solo, vamos a ver qué hace, penetra, le quisieron robar el balón, ¡tómala! Vernon Goodrich, mire, lleva dos clavadas, y es un espectáculo, verlo clavar, hay que aprovechar, los ocho minutos, que juega por partido, ¿no coach? Ha tenido dos clavadas, muy buenas, las mejores del partido, para mi gusto, ha sido algo importante, lo que ha aportado, esperemos que mantenga, su condición física, en este momento Carlos, pues acaba de cometer falta, y si la memoria, y la vista no me falla, debe ser la segunda de Vernon, será correcto, Chente, sí, vamos a esperar, traemos una falta, por ahí pendiente, pero esta debe ser la segunda, para el número 42, del equipo de los indios, de Ciudad Juárez, y si es la segunda, para Vernon, y mire, va a haber un cambio, va a ingresar, el número 5, Joaquín Villanueva, por Okiari, que está en la línea de castigo, entonces, lo van a esperar, tiene buena técnica, sí, ahí está, Oriaki, Oriaki, perdón, lo habíamos visto, que tiraba, y bueno, pues, oiga, por cierto, que el que dio un partidazo, el otro día, con Toros de Chicago, fue el señor, Demar de Rosanne, qué jugador, en serio, está, tal vez después de Russell Westbrook, y del señor James Harden, y me imagino, que el coach Javier Mendoza, ha de haber visto jugar, ya este muchacho de Rosanne, qué jugador, sí Carlos, de lo mejor que en la NBA, sin duda alguna, tremendo jugador, no por nada, estuvo en la selección de Estados Unidos, y vaya, como le dices tú, jugando con Toronto Raptors, entre él y Kylo, y olvídate, de una dupla, muy temible en la edad, sí, venenosa, y venenosa fue, la defensa del equipo de Garzas de Plata, que impidieron que Alex Garay, anotara dos puntos para los indios, Samarco, que tiene la defensa de Garay, el día de ayer les comentaba, que para mí, una de las debilidades de Indios, era la defensa, no creo que se hayan compuesto, en 24 horas, allá va Samarco, lo cuida Arim Solárez, para quién, para Orozco, y hay una falta, va a ser de Alex Garay, porque el árbitro que viene allá, va a decir, del 2 y del 0, así que del número 20, la primera falta, del James Harden, región 4, aquí está con los indios, y a la línea de castigo, William Orozco, número 20, de los visitantes, le recuerdo, se está jugando, en Ciudad Juárez, y usted acaba, de sintonizar, su computadora, para seguir el juego, a través del canal oficial, de la liga, Orozco anota el primero, ahora, esto se pone, 30, no, discúlpeme usted, esto se pone, sí, 30, 32, debe ser, a ver, vamos a ver, ahí está Orozco, la segunda oportunidad, y tómala, lo hace bueno, ahí está, 30, a 32, va a haber cambio, va a haber cambio, y bueno, ahora sí estoy viendo, a Ray Rodríguez, que está respondiendo, en los cambios, coach Javier Mendoza, de acuerdo a lo que manda, también el coach contrario, claro, acaban de meter, por Samarco, que estaba jugando, de posición 1, para Garza Plata, metió a un muchacho, al número 7, déjame ver cuál es su nombre, él es Carlos Cesati, Carlos Cesati, un jugador muy alto, arriba de los 2 metros, entonces, cuando ve esto, este, el entrenador, Ray Rodríguez, rápidamente, manda a la cancha, a unos hombres altos, también, como les, a ver, y René Esparza, robó el balón, sus compañeros, no se dieron cuenta, pero tampoco, gastas de plata, cayeron dos jugadores, de la defensa, pero les puso, dos puntos más, bien robo, este, que hizo René Esparza, lleva Toussaint, tiene la marca de Bennett, para quién, para Orozco, este, para el 5, es que se eleva la falla, pero llega de atrás, Orozco, al contrarremate, y anota dos puntos más, para Garzas de Plata, 32 a 34, se escapó la ventaja, que tenía Indios, Garay al ataque, con sus compañeros de los Indios, Camacho para Bennett, Carlos Toussaint, que está viendo, para qué rumbo, va a tomar, Tony Bennett, quiere penetrarse, queda solo Alex Garay, hace una finta, no se anima, y falla el control del balón, bueno, ahí están los Indios, dejándose, prácticamente, empatar, tómala, la falla, de tres puntos, Orozco, le recupera Cesati, ahora para Carlos Toussaint, le quedan 10 segundos, a su tiempo de ataque, William Orozco, se los está comiendo, en la pintura, Coach Javier Mendoza, sí, sí, totalmente, ahí, en cuanto cacha la pelota, a la altura del tiro libre, rápidamente, hace el movimiento, a su lado derecho, Camacho no pudo, ponerse enfrente del jugador, le dio el ángulo de la canasta, y terminó con una canasta de tablero, muy elegante, pero sí, muy complicada a la vez, y déjeme decirle, que vamos a ver, hay una violación, de Tony Bennett, bueno, ante una presión, de una defensa, tan fuerte, tan encimosa, Chente, es lo que provocan, cometer este tipo de errores, sí, lo están jugando, en los últimos momentos, estaba viendo, precisamente el tiempo, que han estado jugando, el equipo de los indios, solamente son dos jugadores, Panduro, y ya obstinaba, los que no han participado, en el partido, allá va Carlos Toizan, la busca de tres, la falla, y bueno, por parte de los visitantes, ahorita están prácticamente, bueno, cuatro jugadores de banca, y solamente Tyron White, de los titulares, allá va Indios, pase picado, cuenta esta canasta, le cometen falta, Alex Garay, y ante la presión, y la defensa, de tres garzas de plata, pues, les anotó dos puntos, la falta fue del número siete, Sesati, y anótele a Alex Garay, dos puntos, en su cuenta personal, ¿cómo la viste coach? Sí, pues mucha ayuda de Sesati ahí, porque le hace Faul, y todavía se va a salir la pelota, y se encarga de meter la pelota, y un poco de suerte, para Garay, en ese sentido, pero la pelota estaba en juego, y termina siendo Faul, y cuenta Carlos, con una posición para, un tiro libre más, para Garay, para cerrar este, ya casi primer tiempo, ahí está Alex Garay, que está aprovechando, está aprovechando, este tiro libre, y ahora, la pizarra nos dice, 34 a 37, pizarra de 860, Radio Noticias, a favor de Ciudad Juárez, White, que tiene la defensa, y la presión de Alex Garay, allá, se apoya en Orozco, este número 20, Orozco para Toussaint, lo está siguiendo Bennett, quiere penetrar, bueno, muy comprometido, y finalmente, la tocó uno de los jugadores, de Pachuca, el balón será para los indios, 1 a 11 por jugar, y los dos equipos, ya tienen bonos gente, así que, cualquier falta, a la línea de castigo, si, el tiempo, pues también ya, cortándose, en este segundo cuarto, un minuto con 11 segundos, veíamos muy desesperado, al señor Manuel Sintrón, que es el manejador actual, del equipo, de estas Garzas de Plata, haciendo algunas observaciones, ya también metiéndose, con los árbitros, y a final de cuentas, pues, era una de las situaciones, que le generaba precisamente, a Germán Torres, si no me falla la memoria, Javier Chente, el señor Sintrón, ya había visitado Juárez, la temporada anterior, con otro equipo, si, así es, el entrenador campeón, nada más, de la LNP, Carlos, así es, él dirigía, a Pioneros de Cancún, y, no se la sabe, de todas, todos, Carlos, él es un entrenador, que ha dirigido, a la selección de Puerto Rico, en varios mundiales, entonces, el señor Sintrón, es un señor entrenador, bueno, no han marcado, hubo una falta, pero, están, del siete, del número siete, que va a ser Cesati, su segunda falta, y a la, sí, a la línea de castigo, Morrison, que por cierto, en la jugada, no cayó de la forma correcta, se está doliendo, pero, por lo pronto, se va a la línea de castigo, la suelta, la primera, y la falla, 34 a 37, tres es la diferencia, a favor del equipo de Ciudad Juárez, 59 segundos, por jugar, de este segundo cuarto, saludos, para toda la gente, que nos sigue, a través de la red, en todo el mundo, particularmente, a la afición de Pachuca, Morrison, que anota, el segundo, ha estado bajo, en su anotación, Marcus Morrison, Sonchente Núñez, solamente cuatro puntos, en todo el partido, tres en el primer tiempo, y ahora, uno solo, Carlos, allá va Samarco, hace una finta, se quiere quitar a Bennett, penetra, está solo William Orozco, el dolor de cabeza, y caramba, que bien maneja ese tiro, contra el tablero, coach, sí, engaña a Vernon, que trata de tapar el tiro, como si fuera tirado por el medio, Carlos, después se va hacia el costado izquierdo, y acá se acostándose, y mete el tiro de tablero, muy elegante, pero un tiro muy complicado, a la vez, y muy efectivo, la buscaba de tres puntos, Jorge Camacho, y bueno, pues la falla, el balón va a ser para el equipo, de los visitantes, hay un tiempo pedido, por el coach Sintrón, y mire, al medio tiempo, el equipo de Panteras, o de quien fue de, sí, estamos hablando de, de aquel chaparrito, de barba, de un informe negro, que caramba, salió, y les ponía balones, en la canasta, por todos lados, se renova el juego, quedan 18 segundos, Garzas de Plata, al ataque, este es Samarco, Samarco, tiene la marca, y la defensa de Tony Bennett, les quedan 8 segundos, 7 segundos, Jorge Camacho, le estaba pidiendo un bloqueo, se les va a acabar el tiempo, y bueno, se acabó el tiempo, allá del rompimiento, parecía, a ver, quedan, están reclamando, que por qué detienen, porque acá quedaban, coach, punto 2, se acabó el regalo de tiro, para Garzas de Plata, pero como pierde la pelota, y la agarra, tenía que haber seguido, tenía que haber sido, nuevo, no tuvo que haberse quedado, el tiempo nada más, del juego, que eran, si no estoy, 3 segundos, Carlos, aproximadamente, sí, sí, que con esta situación, esparza, de donde agarró la pelota, hubiera podido llegar, a meter la canasta, sí, iba solo, totalmente, yo pienso que se hubiera alcanzado, tiempo suficiente, para llegar, a hacer una colada, bueno, pues ahí, se están poniendo de acuerdo, va a proceder, con 2 segundos, en el reloj, 36 a 38, la pizarra, de organización, Mega Radio, y con 2 segundos, del cronómetro, de este segundo cuarto, hay un tiempo pedido, y es Garay, ¿de qué te ríes coach? no, no, que dices que no estaba, en la vela, Carlos, bueno, pues, ahí está, quedan 2 segundos, en este segundo cuarto, y Ray Gutiérrez, ya regresó, el pase es equivocado, la busca, el número 5, nada, para pagar esas de plata, equivocaron la jugada, termina este segundo cuarto, y se van al descanso, 36 a 38, a favor, de los indios de Juárez, nosotros seguimos aquí, en la crónica, para el canal oficial, de la liga nacional, la ciudad de México, y lo que le invirtieron, a, el lugar, donde se van a estar, llevando los partidos, se me fue de momento, el nombre, Carlos, pero todo mundo, la arena ciudad de México, sí señor, estaba muy pendiente, para decir, de que México, está apuntalando, para un equipo, de esas características, y ojalá, que la afición responda, porque o vas a ver, los juegos de la NBA, o cargas gasolina, pero bueno, ya se inició, el tercer cuarto, los indios mandan, a su cuadro titular, está Camacho, está Bennett, está Rimsolares, que se da la media vuelta, y la falla, está Bernard Gourish, y Marcus Morrison, los visitantes, Garzals de Plata, también con su cuadro de lujo, está el señor Chim, está White, está Israel Gutiérrez, está Samarco, que es este hombre, y también está Stephen Soriano, Samarco anota, los primeros, dos puntos, para el equipo, visitante, este, número ocho, y se da, el tercer empate, de este encuentro, tercer empate, de este encuentro, y bueno, pues ahí está, respondiendo, el equipo de los indios, de nueva cuenta, fuerza de regia, el ataque, Marcus Morrison, anotó por parte, de los de Ciudad Juárez, Israel Gutiérrez, buscaba a su compañero, pero, la tocó, uno de los jugadores de indios, de última instancia, así que esto está, 38 a 40, a favor de los indios, de Ciudad Juárez, en la pizarra, 860 Radio Noticias, se está jugando, el tercer cuarto, de la jornada 27, de la liga nacional, de básquetbol, allá va el equipo, de fuerza regia, perdón, de fuerza regia, estos son los Garzas, de plata, de Pachuca Hidalgo, y el hombre que anotó, fue Samarco, Tron White, fue White, sí, el número uno, Tron White, Tyron White, ahí está, anotando, y otro empate que se da, este viene a ser, el cuarto en el partido, allá va Arim Solárez, a quien tiene, de marca, a Chin, busca atrás a Morrison, este para Bennett, los indios al ataque, la ha buscado a Camacho, y precisamente, acabarse el tiempo, pero en ese estar coach, así es, Camacho se vio forzado, a hacer ese tiro de tres, porque, el retiro que se estaba terminando, tuvieron un poco de suerte ahí, porque toca la pelota, Shims, y él vuela para Indios, con 14 segundos, nuevamente en el reloj, ahí está, el equipo de Indios al ataque, de Bennett, para Arim Solárez, este para Vernon, Vernon está buscando, a Morrison, que se quiere dar la media vuelta, tiene, el acecho de dos, de los visitantes, Vernon para Bennett, la busca de tres, la suelta, la falla, Shims, por todo lo alto, ahora se apoya, en el número ocho, Samarco, Samarco, de nacionalidad, norteamericana, coach, así es, con pasaporte mexicano, Carlos, es este, juega como mexicano, él en esta liga, a estar de Parrala, y hay muchos apellidos de esos, me hiciste reír sin ganas, Chentenúñez, le roban el balón a Arim Solárez, allá va White, a toda velocidad, en el rompimiento, y el que la toca, al último, bueno, no anotó Fuerza Regia, estuvieron, y dale, con Fuerza Regia, Garzas de Plata, trastabillaron con el balón, pero el que la toca, de última instancia, es Marcus Morrison, no he podido superar, ese, ese juego, de que iban a derrotar, a Fuerza Regia, allá va, el equipo, de las Garzas, de Pachuca, para que está muy largo el nombre, ahí está Camacho, a toda velocidad, el rompimiento, de Tony Bennett, debajo del aro, y la falla, la de sexto año, Samarco, al ataque, el equipo de Pachuca, allá va White, la suelta, y tómala, contra el tablero, él no se anduvo, con miramientos, y el número dos, de los visitantes, pone adelante, a los de Pachuca, 42 a 40, Pizarro, 860, Radio Noticias, Tony Bennett, que tiene la marca de Samarco, número 8 en sus dorsales, 15 para Tony Bennett, se apoya en Camacho, esta es la busca de tres, la suelta, coquetea con el aro, pero no embuchaca el balón, Samarco la recupera, allá va, por parte de Pachuca, se apoya en Soría, en este número 24, para Chim, le están circulando, el balón a Indios, se va a acabar el tiempo, Ray Rodríguez, ahí hay una falta, de Tony Bennett, porque precisamente, si no me equivoco, coach, es lo que les decía, Ray Rodríguez, que hicieran el cambio, se queda cuidando, a un hombre, muy alto para él, Tony Bennett, esa jugada, que acaba de realizar, Garza de Plata, es por sistema, Carlos, la situación, están buscando precisamente, el cambio entre Chimpsis, a Marco, el cambio defensivo, forzar a Morrison, que marque a Samarco, y Bennett, que se quede, con el hombre más grande, que es Chimpsis, la ventaja que están sacando, entonces, hay que tener cuidado ahí, ahí está, se da el cambio, Indios la recupera, allá va el rompimiento, Arim Solárez, para quien, el que está solo es Bennett, parece que no hay comunicación, eficiente, para Camacho, Camacho está atrás, quiere penetrar, allá va, el hombre de 2-3, se da la media vuelta, la suelta, la falla, hay una falta, de quien, del número uno, de Pachuca, dice Jock, sí, de Tairón, Tairón, así él lo está agarrando, del short a Arim Solárez, en esa posición, por el rebote ofensivo, ahí cuando entraba Arim Solárez, debe ser la primera, sí, es la primera, y yo quiero agradecer, a todos mis compañeros, que hacen posible, esta transmisión, para la Liga Nacional, de Básquetbol Profesional, en su canal oficial, Armando Mendoza Jr., solo, y su alma, ahí está en la transmisión, a Arim Solárez, también aquí, en Ciudad Juárez, para 860 Radio Noticias, y para todo el mundo, bueno, pues ahora, mandaron, a la batería pesada, se les acababa el tiempo, Armando Mendoza, señor, Pachuca al ataque, viene acompañado hoy, Armando Mendoza, por Fernando Oroña, Miguel Ángel Cordero, y Alonso Díaz, en la cabina, Arnulfo Martínez, te mando saludos, Arnulfo, allá va, quien, Samarco, hasta debajo del aro, se sube, y el contrarremate, es Israel Gutiérrez, Israel Gutiérrez, que no ha aparecido, para nada, gente, para mí, son los dos primeros puntos, en la cuenta personal, de Gutiérrez, sí señor, es de los que, tiene menos tiempo, en la duela, por parte del equipo, los visitantes, y no tenemos, ah bueno, allá está, Vernon Goodrich, la suelta, y parecía, que iban a, a contar, de todas formas, porque Chinks, bueno, metió la mano, debajo de la red, y para el número 42, otros dos puntos, y se convierte, en el quinto empate, no, no es cierto, discúlpeme, es 44 a 42, a favor del equipo, de Pachuca, ahí está Israel Gutiérrez, jugando en su posición, hay falta, vamos a ver, de quién fue, parece que Darín Solares, creo que de Vernon, Carlos, de Vernon, sí, del 4-2, tienes razón coach, ahí está, y bueno, pues el tercero, tercero en su marca, y a la línea de castigo, Israel Gutiérrez, Arnulfo Martínez, 10, es el hombre, de los mil partidos, Carlos, lo recuerdo, desde el año, 98, 99, que estuvimos transmitiendo, béisbol, y ya nos asistía, por ahí en cabina, Arnulfo, un saludote, no, pues sí, iban juntos al kinder, él y don Mario Legarreta, que en paz descanse, le mando saludos, Arnulfo, también con todo cariño, y aprecio, a la familia de, mi líder, Mario Legarreta, anotó el segundo, también, Israel Gutiérrez, 46 a 42, ahora los que mandan, son los de Pachuca, ahí va Tony Bennett, los indios al ataque, defiende, sí, están en el tercer cuarto, además, ya quedan 5-21, por jugar, y en la crónica, bueno, pues mis compañeros, Javier Mendoza, Chente Núñez, y su servidor, Carlos Estrada, salieron, con el aro cerrado, y dicen que Israel Gutiérrez, tocó el balón antes, está reclamando, y bueno, Ray Rodríguez, que no reclame, porque si no, se van a quedar sin coaches, los indios, estaba reclamando, que le hicieron, por ahí un faula, al momento de hacer el tiro, a Arim Solares, bueno, pero los indios, Chente, salieron con este, tercer cuarto, que el aro no se les quiere abrir, Bennett para Morrison, descompuesto, y todo la suelta, la falla, la recupera White, para el equipo de Pachuca, allá va Samarco, a toda velocidad, estaba solo en su alma, ya se acomodaron los indios, en su zona defensiva, Bennett está cuidando a Samarco, número 8 de Pachuca, busca un bloqueo, solo, para quién, para Gutiérrez, que entra, con toda la humanidad, ni violación, ni falta, ni nada, únicamente falla, y hay un tiempo oficial, y bueno, pues los indios, perdieron los infelicitaciones, regalenle un vale de gasolina, gratis, para nuestro pueblo, ya los padres, ya no queremos regalar vehículos, en estos tiempos, allá va el equipo de Pachuca, se ha reintegrado, los 10 jugadores, allá va Samarco, buscaba compañero, no hay nadie, el rompimiento de indios, Marcos Morrison, que la recibe, y la falla, la recupera Arim Solares, y la vuelve a fallar, pero hay una falta, Bruce Palacios, uno de los árbitros, va a indicar, que la falta, es del número, 25, Israel Gutiérrez, debe ser, su primera falta, y el hombre, que se va a la línea de castigo, es el capitán Arim Solares, de San Luis Potosí, es la primera, ya está en la duela, el de Parral, hay gente normal, en esa ciudad, y juega basquetbol, se llama Alan Olivas, ahí está, saludos a toda la gente de Parral, particularmente a los que juegan basquetbol, capitán Arim Solares, pues el día de hoy, también coach Javier Mendoza, Arim Solares, ha estado bajo, en su cuenta personal, este es su cuarto punto, si la memoria no me falla, y este sería el quinto, si es que lo encesta, ya no digo nada, porque luego, mire, se ceban, como dicen, el último juego, Carlos, aquí contra Panteras, de Aguascalientes, también tuvo una situación similar, Arim Solares, y en el último cuarto, se encendió, y creo que metió 12 puntos, en ese cuarto, para remontar, en contra de Aguascalientes, y terminar ganando el encuentro, y si recordamos, además, fueron, cuatro tripletas, de forma consecutiva, 49-44, el señor White, se acaba de anotar, una de tres, hasta debajo del aro, ahí mismo, Alan, no la sueltes, para Camacho, que la busca de tres, le coquetea el aro, pero se sale el balón, y como esa, ya lleva dos, Pachuca al ataque, allá va Soriano, contra quién, contra Olivas, parecía falta, este es Israel Gutiérrez, por eso lo tiene, en la banca, falló, y la recupera Soriano, la suelta, la recupera Indios, al ataque, allá va Tony Bennett, Tony Bennett, solo y su alma, la suelta, otra vez, ese vicio de juego, que tiene de buscar la falta, y pierde los dos puntos, Samarco, la busca de tres, la suelta, y ahora sí, se calmó todo, y son tres ocasiones, las que Camacho, le ha coqueteado el aro, la pelota al aro, el aro a la pelota, y no ha podido concretar, de tal forma, que se han visto mermado, en este tercer cuarto, de nuevo el equipo, los Indios de Ciudad Juárez, yo creo que merecería, un punto y medio, por cada de esos, porque en serio, que entra y se sale, Carlos, vota dos, tres veces, y se sale, dos veces igual, increíblemente, bueno, ya se han reanudado, las acciones, 3.26 por jugar, de este tercer cuarto, nos indica, el cronómetro, de organización Mega Radio, allá va Lano Olivas, a quien busca, Camacho, se anima, la suelta, ahora sí, finalmente, el de Obregón, Sonora, se le abrió el aro, y anota la de tres, 52 a 47, White para Pachuca, para Chins, están jugando, los Garzas, las Garzas, los Garzas, de plata, y este es White, la suelta de tres, la falla, la recupera Arim Solares, de San Luis, para el mundo, ahí está Tony Bennett, de Chicago, para Camacho, de Obregón, Sonora, Camacho por abajo, picado, para Capitán Arim Solares, busca la penetración, está solo Lano Olivas, la busca de tres, la falla, quien la recupera, Morrison, va a haber una falta, de quién, del número 24, es Soriano, vamos a ver, si es correcto, dice usted, espérese, no entre, es 24, y la falta, ahí está, para Stephen Soriano, va a haber un cambio, va a ingresar Alex Garay, me gusta, me gusta la manera, que está haciendo las cosas, lo que mencionaba, en el primer tiempo, la penetración, para buscar a un compañero, habilitado, ahorita lo hizo Alan Olivas, encontrando muy bien, a Camacho, por una tripleta, y después lo hace, lo hace, si mal no recuerdo, lo hizo Arim Solárez, buscando Alan Olivas, esas faltas, esas faltas inocentes, de Jorge Camacho, en una, algo que ya no se podía hacer nada, Chente, comete su segunda falta, en una situación, donde Indios, va perdiendo, que se le ha cerrado el aro, pues ellos solo, se ponen en la orilla, del precipicio, si, ya son tres faltas, en el partido, que ha sucedido, ese tipo de detalles, bueno, que se obtiene la falta, por parte del equipo, de los Indios, innecesarias, como dice el coach Mendoza, muy lejos de la jugada, pero en fin, han estado sucediendo, allá van los de Pachuca, por conducto de esa marca, tiene la marca, de Tony Bennett, ahí está, la doble cobertura, para quien, ingresa el 4-Chim, se apoya en Soriano, la suelta de 3, a que se siente, le dijo Camacho, y otra vez el mismo, que bonita jugada, jaló la marca, Israel Gutiérrez, le abrió el pasillo, a Soriano, le dio el pase, y solo y su alma, sobre el aro, la conectó, correcto, correcto, una jugada muy bonita, porque recupera el rebote ofensivo, el mismo que le había errado, de 3 puntos Soriano, le regresa en la pelota, y se va hasta el aro, dejándole una colada, muy elegante, si, dejó el pasillo suelto, allá va Alex Garay, no es el momento, para lucirse, la elegancia se deja, en otro momento, allá va Soriano, el que está solo, quien es a Marco, hace una finta, no la suelta, para Chin, número 4, la busca de 3, y tómala, esta si fue de 3, señores, ahora, esto se va a poner, 57 a 47, ya son 10 puntos, y dice, Vénez, la 4 amigos, la 4, busca el bloqueo, de Alan Olivas, y lo que mencionaba, el Coach Mendoza, es algo que hemos estado, diciendo, en forma reiterada, bueno pues, fíjese, que yo renegaba, de lo que hacía, Alan Olivas, de por qué no se daba la vuelta, pero está buscando, como bien lo dices coach, a un compañero solo, desmarcado, y tómala, hay falta, cuando Israel Gutiérrez, estaba entrando, falla la clavada, y la falta es del 15, Tony Bennett, me gusta lo que está haciendo, Alan Olivas, así es, así es, está usando su velocidad, porque, obviamente está, en un encuentro, contra Israel Gutiérrez, Israel Gutiérrez, es un hombre más grande, pero también es más lento, entonces, Alan Olivas está aprovechando eso, lo veo un poquito cansado, a los muchachos de los indios, ahorita en este momento, tienen que sacar un poquito más de fuerza, porque ahorita, Garza Plata pasa por su mejor momento, en el encuentro, y tiene ahorita la racha positiva a su favor, pero esto se reinvierte, o sea, hay que parar el sangrado, como le llamamos en el básquetbol, y de esa manera empezar poco a poco, pero sí, ya son cinco ofensivas, seguidas, que consiguen, ya sea tres, dos, o un punto, cada vez Garza, entonces el siguiente, tiene que empezar por la defensa, para poder remontar, este marcador nuevamente. Israel Gutiérrez, solo en sexto, uno de sus dos tiros de castigo, Indios al ataque, por conducto de Garay, está buscando el bloqueo, le da la media vuelta, Alan Olivas, va a ser picado, Alan Olivas que penetra, busca a su compañero sin marca, este es Camacho, que busca penetrarse, da la media vuelta, la suelta, la falla, la recupera, Chin, allá va Pachuca, al ataque, los Garzas de Plata, debo de investigar, ahí está Samarco, la buscó de tres, y la encontró, de dónde proviene, este nombre de Garzas de Plata, por qué se llaman así, se lo voy a deber, de aquí al sábado, voy a investigar el tema, ahí está el equipo, de los Indios, por conducto de Capitán Arín Solárez, buscaba a su compañero, Jorge Camacho, comprometió el pase, afortunadamente, no lo puede controlar, el jugador número uno, Juay de los visitantes, así es Carlos, mira ahorita, la situación es que veo, a los muchachos, un poquito desconcertados, quedan todavía 10 minutos, entiendo que el juego, se ha ido por 14 puntos, pero no empiezo las cosas, no lo hagas 20, trata de manejar, ese rango de 10, donde te permita, mantenerte en el juego, no te salgas de ese rango, para que pierdas ahorita, el juego, cuando quedan aún 10 minutos, y qué pasa, si lo haces rango de 4, rango de 4, pues sí, mejor no, mucho mejor, mucho mejor, va a haber cambio, viene el joven Cesati, número 7, y va a ser Soriano el 24, quien abandona, cambio para el equipo de Pachuca, el balón a favor del equipo de los indios, 780 los asistentes el día de hoy, bueno pues entre semanas, poco complicado, bien Jorge Cabacho, a la media vuelta, y mire, hasta él festeja, porque se le había estado cerrando el aro, 61 a 49, la pizarra de 860 Radio Noticias, parecía falta, de Tony Bennett, y mire, veo desesperado a Ray Rodríguez, que precisamente les decía eso, acérquense, porque el tiempo se pierde, se desconecta del cronómetro, el equipo de... cuarto aficionados al básquetbol, saludos, a toda la afición basquetbolera del país, y del mundo, particularmente a los aficionados, de Garzas de Plata, de Pachuca, ya está en movimiento el balón, y quien lo puso en movimiento, fueron los visitantes, los de Pachuca, ahí está el señor White, se anima y la busca de 3, la falla, la recupera Garay, Indios está jugando con Solares, con Garay, con Bennett, con Olivas, y con Camacho, allá va Garay, busca su compañero Camacho, otra vez para Garay, Garay para Olivas, que busca la penetración, ¡qué buena penetración! le abrieron el pasillo, y dijo señores, con permiso, y anota dos puntos, ¿cómo la viste Chente? Una muy buena jugada, por parte de Alan Olivas, una combinación, fueron tres ocasiones, a final de cuentas, se decidió para conseguir, esos puntos, que lo ponen a 10, del equipo visitante, allá va White, se anima, y la busca, y es de 3, el número uno, de los visitantes, anota, los primeros tres puntos, para la causa visitante, 64 a 51, Capitán Arby Solares, solo y su alma, no puede hacer nada, busca a Alan Olivas, no controla el balón, se apoya en Camacho, allá van los indios, le quedan 12 segundos, Olivas está solo, Garay también, se apoya en él, la suelta, y es de 3, caramba, pues esto es lo que tiene que hacer indios, ¿en qué parte del partido, Coach Mendoza, se pierden los jugadores, si saben hacerlo bien? Sí, así es, básicamente estamos viendo, un encuadro alto, por parte de Garza Plata, y un cuadro rápido, por parte de indios, la situación aquí, Carlos, son los rebotes, los rebotes, al tercer cuarto, indios solamente consiguió, hasta ese punto, fueron 25, por 38, de Garza Plata, entonces están perdiendo la batalla, los rebotes por 13 puntos, ¿por qué te digo esto? porque en el básquetbol, es muy sabido de que, el equipo que domina los rebotes, por lo general, termina ganando, ahí está, la filosofía del básquetbol, en la voz de Javier Mendoza, le roba el balón bien, Garay, bueno, pero Garay la vuelve a perder, se apoya en el Okiari, y le comete falta, el señor Arim Solares, y consciente, de que la hizo, es la segunda falta para él, en su cuenta personal, y le van a dar, dos tiros, a este jugador, Oriaki, número 42, que además, tiene buena técnica, en la línea de castigo, es casi seguro, que les deben estar, 64 a 54, a favor del equipo visitante, Garzas de Plata, de Pachuca Hidalgo, ahí está, el primero es bueno, para este número 42, Carlos, estaba viendo al manejador, del equipo visitante, el señor Tintón, pues ya perdió el estilo, lo veíamos muy elegante, ahorita lo vemos, con muy desesperado, por acá, por el lado de la cancha, del lado derecho, yo pensé que se había puesto, una mañanita, dijiste muy elegante, ya se quitó el saco, o algo, pero bueno, todavía sigue igual, con corbata, y todo, allá están los indios, al ataque, Okiari anotó los dos puntos, Tony Bennett, la busca de tres, estaba solo, la falla, la recupera, Okiari, esto está 66 a 54, el equipo de Pachuca, al ataque, por conducto de White, White para quien, está buscando compañeros sin marca, le cuida Alex Garay, pase picado para Okiari, y hay falta, parece que se la van a marcar al 22, Alan Olivas, el de Parral, vamos a ver que dice el árbitro, ya son tres, sí, 2, 2, 2, 22, y bueno, vamos a ver que dice, la mesa de anotaciones, va a entrar, Vernon Goodrich, el que sale, es Alan Olivas, me gustó el desempeño, que tuvo en la duela, Alan Olivas, Coach Javier Mendoza, totalmente, acuado Carlos, me gustó a mí también bastante, ya que, conocemos que su, que su fortaleza ofensiva, son los tíos de tres puntos, pero como lo estaban marcando, muy bien, él empezó a penetrar, y penetrar para meter canastos, o para habilitar a alguno de sus compañeros, y además la recuperación que tuvo de tableros, como bien lo mencionabas tú, buscando a su compañero desmarcado, se le acabó el tiempo a Pachuca, la recupera Bennett, allá van los indios, con banderas desplegadas, Arim Solares, para Vernon Goodrich, se da la vuelta, dice, a quién, y le dice, hazte para acá, bloqueame, le dice Bennett, quiere penetrar, pase picado, muy adelantado, no llega, Alex Garay a la cita, 66 a 54, marcador 860 Radio Noticias, 7.27 por jugar, en el cronómetro de hoy, organización Mega Radio, se juega el último cuarto, jornada 27, de la Liga Nacional de Baloncesto, allá va Samarco, está buscando la penetración, le hace el bloqueo, quien, ahora es Okiari, solo, deténgalo, pues la falla, ahí está, no le hizo foul, Vernon, la jugó bien, los indios al ataque, para quién, para Vernon, tómala, es un espectáculo, este jugador, de los indios, cuando la clava, con qué carácter, lo hace coach, sí, fíjate que ya son tres clavados, muy espectaculares, se ha visto muy bien, yo creo que ya está dejando mejor condición física, Carlos, pero todavía no es la más óptima, bueno, ahí está, y esto le gusta a la gente, a pesar de que su equipo vaya perdiendo, hay una falta, y va a ser de Arim Solares, se molesta, sí, es de Arim Solares, y de acuerdo a su servidor, yo lo tengo con tres chente, correcto, bueno, pues a la línea de castigo, va el 24, Stephen Soriano, 66 a 56, la pizarra de 860, Radio Noticias, pizarra que indica, que va ganando Pachuca, por 10 puntos, el público metiéndose con Soriano, haciendo su tarea, la suelta del primero es bueno, del número 24, de los visitantes, que con esto, llegan los de Pachuca, a 67 puntos, el segundo, el único hombre que está para recuperar, por Pachuca, está Iron White, allá va la suelta, la falla, la recupera Arim Solares, 67 a 56, la diferencia son 11, allá va Tony Bennett, está buscando a sus compañeros, que les dice, muévanse, para Arim Solares, ahora para Garay, pero la defensa de Pachuca ha cambiado, ahora es más pegajosa, más encimosa, la busca de la pintura, la falla, recupera el tablero, en sexta, y hay Faun, Arim Solares, anota dos, la falta, dice cuenta, y la falta es, del número 4, sí, Wayne Sheens, ahí está, y sería la segunda falta, es la tercera, es la tercera, correcto, que sería de la mesa de anotación, sin la asistencia de Chente Núñez, ahí está, Arim Solares, que estará buscando, aprovechar este tiro de castigo, 67 a 58, a favor de los de Pachuca, se flexiona, se concentra, la suelta, y la falla, caramba, ay, ay, bueno, allá va Samarco, que ya la instrucción de la jugada que sigue, lo está cuidando Tony Bennett, el bloqueo lo va a hacer Okiari, ahí se hace el bloqueo, y hay falta ofensiva, del número 8, ahí está Samarco, que llega a su segunda falta, según yo, pero Chente la va a corregir ahorita, esa es la segunda, ahí está, y el señor Cintrón reniega, y es de Puerto Rico, si la memoria no me falla, Coach Mendoza, ya entendía a qué se refiere Chente, hombre, anda arrastrando la camisa el señor Cintrón, anda desfajado, anda ayudándole al niño de Panamá, mafiada y la abuela, ah bueno, perfecto, ¿qué pasó? ¿qué dijo Chente? yo le comentaba que había perdido el estilo, sí, lo elegante, dijiste lo elegante, ah lo elegante, y yo dije, pues le habrán puesto un reboso, una mañanita, ¿qué pasó? sí, pero andaba desfajado, fue lo que pasó, con todo respeto a los señor Cintrón, así es, te preguntaba, es de Puerto Rico él, ¿no? correcto, así es, tuvimos la oportunidad de entrevistarle, un hombre muy simpático, después de los partidos, se hacen las ruedas de prensa, muy accesible, y bueno, pues, ahora con un equipo que no tiene la nómina de pioneros de Cancún, pero que lo pone en la pelea, coach, así es, así es, uno de los candidatos para poder pelearle el puesto ahí a Fuerza Recha, pero sí, como el bien lo menciona, no es la misma nómina, pero sí, mucho, mucho corazón, y vaya, están demostrando que viene haciendo las cosas bien, Carlos, Indios al ataque, pase muy fuerte de Tony Bennett, y bueno, pierde el balón Indios, 67-58, en la pizarra de 860 Radio Noticias, quedan 6-03 por jugar de este cuarto cuarto, Pachuca el ataque, de White para Samarco, Samarco busca compañeros, se le regresa a White, y Alex Garay está marcando a White, este se apoya en Oquiari, allá va la penetración, y deténganlo, solo la falla, la recupera el rebote, manotea, cachetea el balón, allá viene el rompimiento, capitán Arín Solares, no le marcan falta, y no anota, ese condenado vicio que tienen algunos jugadores de fútbol, y no quiero ver a los de Delicias en la liga estatal que hagan lo mismo, porque bueno, a ver cómo les duele la crónica, allá va el equipo de Pachuca, Samarco, se apoya en este número 4, que lo hace excelente, el señor Chin, es de 3, y ahora esto, Carlos, ahorita que mencionas la situación de Mexicali, increíblemente, Zacatecas le gana los dos juegos a Mexicali, entonces, en casa, entonces Zacatecas no está haciendo algo sencillo ahí en casa, cambiaron de entrenador, el asistente Maurice Riddick, ahora es el entrenador, un entrenador americano, cuando vemos que pierde la pelota aquí, pero no es una visita fácil para ir, no sé a lo que voy. Sí, es una serie que está pendiente, como ya lo comentábamos, Indios no pudo ir a Zacatecas, por el bloqueo de carreteras. Oye, Carlos, es la tercera ocasión consecutiva, que Anthony, o Bennett, pierde la pelota. Sí, y eso lo debe tomar en cuenta Ray Rodríguez, porque no le ayuda al equipo, Samarco se eleva, la suelta, es de 2 puntos, por parte de este, número 8 de los visitantes, la pizarra nos dice 72 a 58, se sigue despegando, el equipo de Pachuca, allá va Jorge Camacho, solo y su alma, ¿para quién? Cuarto balón consecutivo, y bueno, pues, voltea a ver a su banca, Ray Rodríguez, y dice, aquí en sí adelante. Esta situación ya no es simple, sencillamente de falta de concentración, es el cansancio físico, ahorita los muchachos, para poder regresar al partido, tienes que defender, y si no defiendes, va a ser muy complicado, pero no traen piernas, ahorita los muchachos, este grupo, básicamente, con excepción de Vernon, cuando vemos a otro triple, lo había dicho, esa jugada, le está saliendo muy bien, y cada vez que ayudan, le están dando la pelota a él, y tira muy bien, entonces, va a seguir aprovechando eso. Volviendo al tema, creo que este grupo, ha estado jugando ya, cerca de 14 minutos seguidos, con excepción de Vernon, pero sí es importante, darle un reemplazo, como se ve en este momento, aquí con Esparza, y con Morrison, que se viene a la duela. Bueno, Yerim Solárez, recuperó un rebote, que falló Jorge Camacho, la soltó, pero le detuvieron, el tiro, detuvieron el balón en la parábola, y los árbitros dicen, que son dos puntos más, para el equipo de Ciudad Juárez, así es de que, ahora esto se pone, 75 a 60, 75 a 60, y le anotamos a Yerim Solárez, dos puntos más, allá va el equipo de Pachuca, al ataque, y en la duela, está ahora por Indios, Bennett, Gulrush, Morrison, René Esparza, y Alex Garay, hay una falta de Tony Bennett, vamos a ver, él mismo se molesta, y dice, Carlos, hay una situación, aquí en la banca, donde, sale Erim Solárez, muy molesto, porque, entraron dos jugadores, pero no le dijeron a él, casi, casi, estaban seis jugadores, al momento de que sacan la pelota, gracias al plato, y ha sido un técnico automático, y resulta que el cambio, no era por él, entonces se molesta bastante, sale, y hay una confusión, aquí en la banca de Indios, vaya, se entiende la molestia, porque están perdiendo el partido, pero, esas faltas de concentración, tienen que ser, no hay excusa, si te meten a ti, por un cierto jugador, tienes que ir con él, decirle, yo voy por ti, vea el cambio, esa confusión que se dio, en este momento. Bueno, y después de que se había cometido, la falta, vamos a ver, el hombre que se va, al tiro de castigo, es el señor Samar, con número ocho, en los dorsales, la diferencia, son quince puntos, setenta y cinco, Pachuca, sesenta, Ciudad Juárez, en la pizarra de ocho, sesenta, Radio Noticias, el primer intento, y lo falla, y además, el equipo de Indio, ochenta, ya tiene bonos, ya tiene faules. Sí, Carlos, pero se está alejando, el equipo visitante, con quince puntos, algo que parecía, que las cosas cambiaban, porque faltando, siete minutos, estaban solamente, siete puntos, abajo del equipo visitante. Setenta y seis a sesenta, a favor de Pachuca, cuatro cero cuatro, por jugar, el cronómetro de organización, Mega Radio, de este cuarto cuarto, Marcus Morrison, está buscando compañero de apoyo, R.N. Esparza, tocó el balón, Samarco, así que no es violación, ya hay falta, del número ocho, de los visitantes, si Chente no dice otra cosa, debe ser la tercera, en su cuenta personal. tercera. Así que, el equipo de Pachuca, llega a tres faules, apenas, no tiene bonos, Marcus Morrison, a un costado de la duela, se apoya en Esparza, Esparza que busca compañero, sin marca, Morrison es el mismo, la busca de tres, y ahí está, anotando, Marcus Morrison, y mire, leía y escuchaba, unas declaraciones, de Helman Torres, que decía, que el estado, hay falta, de Marcus Morrison, una falta, por demás infantil, pero es la segunda, en su cuenta personal, si, es correcto, problema es que hay bonos, Carlos, entonces, todos son tiros, si, hombre, esa falta, totalmente necesaria, estás tratando de regresar, entiendo que tienes que apretar la marca, pero tienes que ser inteligente, y ahí, no puedes regalar dos puntos, a un tirador, como Tyrone White, correcto, y le decía, que escuchaba, y leía unas declaraciones, de Helman Torres, que decía, que necesitaban, un extranjero, que iban a tener que cambiar, uno de los que tienen, porque, si querían estar en playoff, necesitaban, otro extranjero, eso es lo que dijo, Helman Torres, y los dos, fueron buenos, para el señor, número uno, Tyrone White, y con esto, llegan a 78, a 63, a favor de Pachuca, René Esparza, en este momento, jugando indios, con dos norteamericanos, tres mexicanos, bien, Arim Solárez, esconde el balón, con la mano zurda, que es su fuerte, y anota, dos puntos más, y como ya lo decíamos, de nueva cuenta, en el último cuarto, destapándose, para su cuenta personal, Samarco, pues, ellos no tienen prisa, ellos tienen la ventaja, la defensa de indios, vamos a ver, qué tal reacciona, la busca de tres, y les está cayendo todo, coach, a los de Pachuca, están aprovechando, lo que la defensa les da, como le llamamos, cada vez que van con la ayuda, con el grande, en este caso, luego, luego reconoces a Marco, y hace el intento de tres, y están en una situación, muy buena para ellos, defensivamente, y cuando ha buscado la media vuelta, el señor Vernon Godrich, del equipo de los indios, dar otros dos puntos, le comete falta, Alex Oriaki, el número 42, el hombre grande, el hombre de poder, que precisamente, está saliendo en este momento, hay un tiempo, no, no hay tiempo, discúlpeme usted, es la tercera falta, para el número 42, si, ya salió además, ya ingresó, en su lugar, el número 5, Joaquín Villanueva, se anima de tres puntos, Capitán Solares, está tratando, de que los indios, regresen al partido, vamos a ver, si les alcanza el tiempo, 81 a 68, ahí está la marca, ahora es más pegajosa, de Morrison para Samar, ya está jugando, en su media cancha, de los indios, Pachuca al ataque, jugando con Villanueva, también está Soriano, está también, Tirón White, y está Ching, está viendo, si puede penetrar, pierde el balón, lo recupera el mismo, recibe un empujón, y bueno, sin ver el aro, prácticamente, se da la media vuelta, y en cesta, el señor Tirón White, coach, yo creo que la tiró, porque sintió el empujón, pensando que le iba a marcar al fondo, no hubo ninguna marcación, y termina echándole, todos modos Carlos, no le cayó, allá va Arim Solares, es el zurdo, la suelta, cuenta, la falta va a ser para el número 4, a ver, qué es lo que dice, sí, se está riendo, cuenta, dice la cadastra, y la falta es del número 4, que sería, la cuarta en su cuenta personal, si es que no pasa otra cosa, y Arim Solares, se destapó en este último cuarto, gente, sí señor, lo que no hizo en todo el partido, lo está haciendo en este último cuarto, ya con 12 puntos, 83 a 70, a favor de Pachuca, en sexta, el tiro de castigo, ahí está, y esto se pone 83, 71, el sonido local, otro de los hijos de Armando Mendoza, también, aquí endulzando el oído, a los asistentes, hermano de, el padre de la cumpleañera, de Armando Mendoza, Junior, así es de que, allá está, allá va Samarco, se anima, tómala, bueno, pues los indios necesitan de esos jugadores, lo voy a decir siempre, eso, se tiene que entrenar, coach Javier Mendoza, esta, es una habilidad que te da el creador, pero la tienes que reforzar con entrenamientos, sí, sobre todo, la habilidad la tiene Carlos, pero el reconocimiento, de entender cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que pasar, lo hace muy bien Samarco en este momento, va a quedar dos veces totalmente solo, ¿por qué? porque va la ayuda por abajo, la pantalla, hacen la pantalla para dejarlo solo, pero la defensa va por abajo, y cada vez que va por abajo, él le está tirando, y lo está concretando, los disparos de tres. Samarco llega a cuatro faltas, y René Esparza se va a la línea de castigo, el número 12 de los locales, que aprovecha su primer tiro, este es bueno, 86 a 72, 1.32 por jugar de este último cuarto, en el cronómetro de organización Mega Radio, René Esparza se prepara, la suelta, y lo encesta también, 86 a 73, vuelvo a darle las gracias, y a reconocer a todas las personas, que participan en estos controles remotos, en estas transmisiones especiales, Arnulfo Martínez, en el estudio de 860 Radio Noticias, saludos Arnulfo, gracias, para el canal oficial, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Arim Solárez, bueno, sería su cuarta falta, sí, ahí está, es correcto, y también, es que reclama, que cuando cae Martín Samarco, yo también estoy de acuerdo, creo que caminó, porque se va arrastrando, es lo que reclamaban, así es, es lo que reclamaban, no se marca eso, y va Arim Solárez, reclamar al árbitro, y le termina dando una falta técnica. Bueno, ayer hablábamos del arbitraje, pero eso se lo platico después, le decía gracias también, a Armando Mendoza Jr., que está apoyando, para la transmisión, para el canal oficial, de la Liga Nacional, de Baloncesto Profesional, a todo el equipo, de 860 Radio Noticias, Armando Mendoza, padre Fernando Oroña, Miguel Ángel Cordero, Alonso Díaz, gracias por su apoyo, y también a mis compañeros, en la crónica, Javier Mendoza, lo que queda de Vicente Chente Núñez, también aquí está, y el primero, lo hace White, y lo falla, que no se te olvide Chente, que el sábado hay partido, hay que estar muy tempranos, aquí antes de que llueva Carlos, y mañana no, porque luego tú vienes, al partido de mañana, si no, no voy a venir a los dos, solamente fue uno, 86 a 73, 1.15 por jugar, último cuarto, jornada 27, Liga Nacional, de Baloncesto Profesional, Samarco, para quien, para Chim, este tiene la marca de Alex Garay, no le levanta ni las manos, tira y la recupera, Vernon Goodrich, allá van los indios, al ataque, Morrison, la recibe de Esparza, hace una finta, penetra, la suelta, y la encesta, y la falta, de quien va a ser, de Soriano señores, del 2, y del 4, del 24, Soriano, que llega a 4 faltas, ya tienen 3 jugadores, en 4 faltas, pero se han sabido, administrar muy bien, y Morrison hace, que Indios llegue, a 75 puntos, se va a la línea de castigo, y bueno, pues ahora sí, que este error, ya se cosió, coach. Sí, ya es complicado, con 56 segundos, y pues básicamente, bueno, una de 3, aquí se puede poner interesante, Carlos, ay, desgraciadamente no cayó, bueno, Indios, ¿qué fue, cómo Indios estaba ganando el encuentro, Carlos, básicamente, tuvo una situación, de 19 puntos, de pérdida de balón, de por Garza de Plata, y en el segundo tiempo, no generaron tantas oportunidades, de esas, y se completó, la situación, donde dejaron tirar, a Garza de Plata, con algunos, más bien con Martín Samarco, y el señor Chims, y concretaron, un tipo muy importante, Carlos, que también, da la ventaja, para llevarse este encuentro. Con el respeto, que me merece, toda la organización de Indios, lo debo decir, yo veo, a un equipo de Pachuca, mucho mejor trabajado, mucho mejor trabajado, en los entrenamientos, y el resultado, y ahí está, René Esparza, está anotando de 3 puntos, y le digo, se ve, lo que se practica, en la semana, se refleja en los partidos, y eso pasa, en todos los deportes, de acuerdo a lo que se entrene, es lo que se ve, en el juego, y yo veo, un equipo de Garzas, de Plata, Chente, muy bien trabajado. Fíjate que, lo sobresaliente, del equipo visitante, fue la cantidad, de 3 puntos, que consiguieron, se vieron muy importantes, se vieron muy interesantes, al momento de hacer, por ahí, esos, esos tiros, es para mí, para mí, es lo más sobresaliente, y es lo que dejó, en el marcador, final, para el triunfo, para el equipo visitante. Pues mire, terminó el partido, 86, y está listo.